Los desarrolladores del parque industrial en Santa Ana del Conde tuvieron el ansiado permiso de uso de suelo solo unos instantes. Fue cuestión de minutos para que el ayuntamiento de forma dividida, primero le aprobara el uso de suelo condicionado y luego revirtiera la decisión ante las dudas legales que merodearon el cabildo. El síndico cercano a Bárbara Botellolo en el Charnichar Celis fue quien puso el tema sobre la mesa este jueves en sesión de ayuntamiento. Tomando el asunto como de urgente y obvia resolución, pidió al cabildo autorizarle el permiso de uso de suelo a los desarrolladores del parque sin que fuera necesaria su revisión en comisiones. El punto polémico fue un párrafo de la propuesta que versa de la siguiente manera. Él o los interesados deberán acreditar la propiedad del polígono materia de la presente asignación al momento de solicitar el permiso de urbanización. Mientras tanto, podrán tramitar y obtener los permisos, autorizaciones y licencias previas, incluyendo la aprobación de traza y el permiso especial para la realización de trabajos preliminares. Si se aprueba el dictamen, incurriremos en una ilegalidad, advirtió la regidora del Partido Verde, Beatriz Manrique, pues los desarrolladores aún no han acreditado la propiedad de todo el polígono donde pretenden construir el parque industrial. Podríamos estar dejando en estado de indefensión a alguien porque no existe la plena comprobación de la propiedad de quien quiere desarrollar, hacer trazas, hacer trámites, invertir dinero. Me parece que es delicado y bueno, pues desde luego mi voto será en contra. A ella se sumó su compañero de partido el síndico Eugenio Martínez, quien lamentó que por órdenes de la alcaldesa con licencia Bárbara Botello, Leonel Charnichart subiera el asunto al cabildo de forma prematura. Lamentable, lamentable que el síndico Eugenio Charnichart suba esto en asuntos generales por órdenes de alguien, por un interés de alguien. Ese alguien en fe se llevó ocho columnas por cierto, pero bueno, ya lo dijimos, vamos a votar en contra porque es ilegal. El regidor del PRI Alejandro Kornhauser indicó que temas tan delicados como este, por eso son revisados en comisiones, para que todas las dudas queden aclaradas, por lo que incluso retó al síndico Eugenio Charnichart. Yo reto en este momento a Leonel a que Conperas y Manzanas nos explique a todos lo que acaba de leer, por eso son las comisiones, todas las dudas, todos los puntos finos que hay que tocar de un dictamen. Ahí se preguntan, ahí se aclaran y se aclaran por los directores, aquí está Oscar, no sé si está Chela, en este caso los directores responsables quienes están desarrollando ese trabajo. Es una falta de respeto, que por urgente y obvia resolución se saque este tema, saque donde le estamos diciendo literalmente a Chela o a Oscar que el trabajo que estén desarrollando pues nos importa un poquito. Quien defendió el dictamen leído por Leonel Charnichart fue la coordinadora de los regidores del PAN Marta Hernández, quien sostuvo que es urgente que el parque industrial cuente con todas las facilidades lo más pronto posible para que las inversiones que ya están en la puerta no se pierdan. Todo estaba dicho, llegó la votación, con ocho votos a favor y siete en contra el dictamen fue aprobado. Pero minutos después, cuando apenas iba a discutirse otro asunto, Beatriz Manrique pidió al alcalde que decretara un receso para revisar la legalidad de la votación recién hecha. Villasana accedió. Cerca de 15 minutos después, el ayuntamiento retomó la sesión con una propuesta a la regidora del Partido Verde, que ante las dudas legales generadas por la aprobación del dictamen, este fuera bajado y revisado en las respectivas comisiones, otra vez a votar. Nueve votos a favor de la propuesta de Beatriz Manrique, seis en contra. Villasana y María Esther Zúñiga, ante la duda de qué tan legal era lo que apenas unos minutos atrás habían votado a favor, decidieron cambiar el sentido de su voto. El asunto estaba concluido. No hubo autorización fast track para Vanterra. Serán las próximas sesiones a celebrarse dentro de 15 días cuando se ha votado otra vez el asunto, pero esta vez, con el análisis previo que se harán las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano e Implan. Fernando Velázquez, Zona Franca.